Música Amigos como estan? Espero que esten de lo mejor de lo mejor Bueno pues en esta ocasión les voy a mostrar como reproduzco yo mis coronas de cristo Y bueno pues espero que les guste este video No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando yo subo un nuevo video Bueno chicos pues vamos a comenzar Lo primero que yo hago O tienen que hacer ustedes igual Es tener su tijera a mano ya desinfectada con alcohol Bueno pues lo primero que yo hago Voy a sentar el Es buscar los esquejes que estén maduros O que yo vea que ya puedan estar listos para ser cortados Bueno pues acá tengo ya observada dos Que serían estos que están acá Ahí te los voy a mostrar Pues el corte es sencillo y fácil Solo buscan el esqueje que van a cortar Y lo cortan Pero ojo No lo corten muy cerca del tallo Porque la verdad es una planta que Se puede llegar a podrir con facilidad Si el hongo atlataca Y bueno pues este Cortamos no muy cerca del tallo Un corte Trencillo Ahí está Como pueden ver Este va a ser mi primer esqueje que voy a sembrar Voy a cortar dos El siguiente que voy a cortar va a ser este que está acá Permítame Permítame Que crecer la mata Ya pueda desarrollar con mucha facilidad Y sea como si fueras una planta nueva Bueno chicos pues una vez cortados nuestros esquejes Ya nos dirigiremos a lo que es sembrar las macetas Pero antes que nada tenemos que sellar esto con canela Para que no se pueda infectar Como les comenté vamos a quitarle Unas hojitas antes de que lo veamos a trasplantar Para que podamos meter bien lo que es el tallo Las hojitas se las cortamos haciendo muy cerca de lo que es el tallo principal Para que la planta se concentre más En lo que viene siendo generar raíz y no en el crecimiento de las hojas Bueno pues ahora si lo que vamos a hacer es sellarlo con lo que viene siendo canela en polvo Para que no le entre ninguna clase de hongo o algo que la pueda podrir Queda así Bueno pues ahora lo que vamos a hacer ya es ponerle lo que es en la tierra Hacemos un hueco en lo que vienen siendo las macetas Para que el tallo no se pueda lastimar La territa tiene que estar un poquito húmeda Metemos y amasamos un poco lo que viene siendo la tierra Y listo ya tenemos nuestro primer esqueje Lo mismo para el siguiente esqueje Amasamos lo que viene siendo la tierra Y listo ya tenemos nuestro esqueje El riesgo de esta planta Ahorita no le vamos a echar nada de agua durante lo que es el transcurso de 8 días Y ya después de esos días ya le vamos a echar agua cara Yo le echo agua cara una vez a la semana Pero una vez pasando la semana de 8 días Y este La planta debe estar en semisombra No debe estar en sol directo Porque la verdad Si vamos a querer que enraice la planta No vamos a querer que se deshidrate con el sol Al contrario que la planta se hidrate Y bueno pues de aquí en el transcurso de 2 o 3 meses Ya podemos empezar a ver los retoños nuevos Los retoños nuevos de estos dos esquejes que acabamos de plantar Y bueno amigos esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video No olviden compartir el canal y suscribirse Y nos vemos hasta la próxima